Hola, soy Isabel Cristina Martín de aquí entre nos y tengo como invitado a Henry Mesa. Él es un fashionista, diseñador de moda hondureño y que tiene un evento espectacular. Cuéntame, ¿cómo nos vas a sorprender esta vez como siempre lo hace? Muchísimas gracias Isabel, de verdad que contento de estar aquí contigo compartiendo esta tarde. Y claro que sí, el 23 de octubre es sábado y vamos a tener un fashion show que se llama Extravaganza, no se lo pueden perder. Como tú dijiste, va a estar espectacular el trabajo. ¿Y dónde va a estar ubicado eso? Es en el Holiday Inn Miami West, 7707 Northwest y la 113 Street de Hialeah Garden. ¡Qué bueno! Pero bueno, empecé yo dando la información, el trato fuerte del evento, pero me encantaría que mis televidentes te conocieran un poco más. ¿Cuántos años tienes aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Empezaste en tu natal? Honduras. Claro que sí. Tengo ya más de 20 años de vivir en esta ciudad, no me he mudado, siempre he estado en Miami, conozco varios estados, pero Miami es mi base. La ciudad del sol. Exacto, definitivamente, desde que llegué a Miami ya no se mueve de Miami. Y de verdad me han ofrecido para irme para Nueva York, para otros lugares, pero de verdad que Miami me ha abierto las puertas y me siento cómodo, y ya tengo una clientela establecida y quiero seguir aquí. Tengo más de 20 años de estar en este país. Y aparte hay muchísimas personas, yo sé que tu ropa es para todo el mundo, pero tienes mucha gente de tu país. Claro. En Miami te sientes como en tu casa. Definitivamente, así que aquí hay diversidad y entonces creo que ya la clientela me siguen y para qué experimentar cosas nuevas y ya estoy bien, me siento bien. ¿Y cómo fueron tus inicios? Mira, no fue fácil como todo, pero tampoco fue difícil. Yo venía con una meta, con una visión y creo que la he logrado, gracias a Dios, porque venía, como te digo, con ese mapa en mi cerebro. O sea, cuando te programas con algo y sos persistente, exactamente, tienes que salirte. Y así fue como fue. A los principios fue un poco difícil más que todo por el idioma. Tú sabes que... Pero aquí todo el mundo habla español. Pero sí, me fue un poquito difícil, pero ya después he adaptado y hoy por hoy pues tengo mi local en el downtown de la ciudad de Miami. ¡Qué chévere! Ya más de 10 años de tener mi educación. ¡Qué bueno! ¿Y qué tipo de clientela tienes ahí? ¿De todo un poquito? Yo tengo de todo, yo hago de todo, ropa para caballeros, ropa para niños, ropa para adultos, ropa para gente gruesa, ropa para gente delgada. Yo no tengo ningún específicamente... Ningún estereotipo específico. Claro, y si vas a mi desfile, que por supuesto... Claro, yo no me lo voy a perder, por supuesto. Déjame decirte que vas a ver diversidad. Ahí vas a ver gente que no es tan alta, pero hay personas que me dicen, ¿puedo modelar para ti? Que yo siempre he visto niñas también. Claro que sí, siempre ha sido mi sueño modelar, pero mi estatura no me ayuda. ¿Pero por qué? Tú eres una persona que luce bien, entonces vamos para acá. No, y también hay que enfocarnos en este mundo de la moda. Siempre uno está viendo todas esas modelos tan flacas, desnutridas, horribles. Yo creo que eso ha cambiado. Claro, ha cambiado. Eso ha estado cambiando porque esa no es realmente el cuerpo de la mujer y de la mujer latina que son básicamente las mujeres que tú viste. Si nos vamos por ahí a hacer un casting en la calle, vamos a encontrar dos personas que son talla cero y todo el mundo se inspira en tallas tan pequeñas, pero realmente la realidad es otra. Yo me he fijado en tus desfiles, en los últimos que has tenido, es una explosión de colores grandísima y tienes unos printings súper maravillosos. Es algo totalmente diferente y los desfiles no son como fantasía, son realmente la ropa que tú... Claro, que usas, que puedes usar. Que usa la gente. Exacto. Hay diseñadores y respeto ese punto de vista que a veces sacan cosas tan extravagantes que tú dices, ¿quién se pondría eso? Yo he ido a la Semana de la Moda en Nueva York y yo digo, ¿qué es eso? Pero bueno, yo me voy un poquito más a la realidad, yo estoy un poquito atado a lo que nosotros nos ponemos, a lo que te puedes poner para ir a una fiesta de gala, a un cóctel, a un cumpleaños, a una fiesta de donde hay una piscina, o sea, de todo un poco. Qué bueno. ¿Y qué proyectos tienes aparte de tu fashion show? Pues fíjate que estoy trabajando en muchas cosas, quiero sacar nuevos productos, también tú sabes, tengo mi propia agua y mis propias velas también, claro que sí. ¡Ay, qué rico! Y entonces... Soy fanática de las velas, me encanta. Sí, sí, bueno, de diferentes aromas, y tengo en mente sacar otro producto más, que estoy en eso ahorita por el momento, así que por eso no puedo adelantar mucho, pero estoy en eso, para el próximo año esperen algo y esperen un catálogo, que nunca lo he hecho, siempre saco la ropa a través de mis plataformas digitales, pero ahora piensen en un catálogo físico donde ustedes puedan ver los diseños que vienen para el 20. Y comprarlos online. Exactamente, y comprarlos online. Qué bueno. Y no solamente eso, tú también haces ropa a la medida, o sea, por ejemplo, a mí que me vas a hacer un liki-liki venezolano, y para la gente que no sea venezolana, el liki-liki es el traje típico de Venezuela, que es un traje de chaqueta blanco, con cuello mao, así como los que usan los sacerdotes, y vienen falda y vienen pantalones. Tú lo quieres... ¿Serías capaz de hacerlo? Claro. Ah, bueno, pues te voy a retar a que me hagas mi liki-liki espectacular. Definitivamente, ya quedó grabado y lo vamos a presentar aquí. Que muero por ese traje, me encanta, para yo ir a mis eventos, toda como buena venezolana que soy, Como esa, orgullosa de tu tierra. Vestida con mi traje típico de Venezuela, bellísimo. Sí, me encanta mucho lo que tú haces. Gracias. Y aparte de todo, que por eso estás aquí, la parte social, porque tú colaboras con muchas fundaciones, con tu trabajo. Claro que sí. Y eso es importante, darle a la comunidad todas las bendiciones y todo lo que uno recibe. Yo creo que debería ser como algo de cada persona, poner un granito de arena, como decimos. Estoy trabajando esta vez con Brian Foundation, no sé si los conoces. Sí, claro. Con Roxana, con Janet, me van a apoyar, me están apoyando en este evento, así que van a estar, va a haber una exposición de los cuadros de esta gente de autismo. Entonces, ahí van a poder, en la alfombra roja, van a tener una exposición de esos cuadros, así que no se lo vayan a perder. Como dice ella, aparte de ver moda, también están apoyando a una causa, a una buena causa. Por eso yo siempre digo, y no me canso de repetirlo en todos mis programas, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así mismo. Entonces, uno tiene siempre que todas las bendiciones que uno recibe, compartirlas. Compartirlas. Claro que sí. Porque todo se devuelve en muchas bendiciones para nosotros. Como te digo, debería ser un deber de cada uno de nosotros. De hacer una cosita bien. Una, una sola, una sola hora de bien. Si todos hiciéramos una, el mundo sería diferente. Viviríamos en un mundo mejor. Claro que sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y cuando tú eras así pequeño, cuando estabas en tu país, soñabas con estar en Estados Unidos logrando y visualizándote de lo que has hecho y lo que viene. No en Estados Unidos, pero siempre me gustó la moda, desde pequeño. Pero te imaginaste que ibas a estar aquí haciendo... No, lo que miré, cuando miré lo que mi país me podía dar, dije yo, yo aspiro algo más. Entonces, cuando me vi limitado, dije yo, yo tengo que saltar, que volar. Y eso fue lo que me motivó. Pero nunca pensé venirme a otro país cuando estaba niño. Pensaste, pensaste en enradicarte en tu país. Sí, pensaba y traté... Esa es la oportunidad de venirme. Exacto. Mi mamá se vino primero, se hizo ciudadana y nos pidió, nos salieron los papeles y... O sea, tú eres de los hijos de las madres luchonas... Luchonas, esa señora. ...que vienen a este país a ofrecerle un mejor futuro a sus hijos. A sus hijos, a sus familias. Y hoy por hoy vivo con ella, ella está aquí también. Qué bueno. Sí, yo no sé cómo es vivir solo porque de verdad que no creo que pudiera. En mi país lo tenía todo, toda mi familia estaba ahí también. Y tomé esa decisión precisamente por eso, porque ella está aquí. Pero eso es un gran amor de que una madre haga todas esas cosas por un hijo para... Viendo el ímpetu que tú... Para que cumpla sus sueños. Para que cumpla sus sueños, venirse para acá, hacer todo ese proceso. Y ahora que tú estés aquí, gracias a tu mamá. Definitivamente. Es mi mayor inspiración. Es una señora que todo me lo celebra. Todo me apoya cuando me siento... Porque hay veces uno se siente... No, sí, claro, no es fácil. O cosas que le pasan y de repente ella me impulsa para hacerme saber que se puede, que se puede lograr. Claro que sí. Y eso yo creo que es como una fuerza que he tenido. Imagínate, ¿quién más que tu mamá que te esté apoyando todo el tiempo? Y que te apoya sinceramente. Y que confíe, cree en ti. Exactamente. Y te inyecte toda esa confianza. Toda esa energía para que yo pueda crecer, para que yo pueda escalar, para que yo pueda lograr todo lo que estoy logrando. Qué bueno, ¿no? Yo cuando la persona que me habló de ti, de tu trabajo y de tu historia, porque es una historia muy bonita de tu mamá, yo dije, bueno, que mejor Henry la cuente y no sea yo la que la diga. A mí todo ese tipo de historias, de verdad me encanta compartirlas, porque muchas personas que nos están viendo se sienten identificados. Y son motivadoras. Y son motivadoras. Claro. Porque de pensar de que un niño en Honduras, su mamá se vino para acá, ¿cuántas personas ahora en este momento no están en la frontera tratando de cruzar a los Estados Unidos con un sueño? Porque todo lo que pasa en televisión, wow, Estados Unidos, Estados Unidos, el país es la oportunidad y realmente lo es. Definitivamente. Yo doy fe de ellos y tú también. Yo también, yo también. Y cuando personas hablan mal de este país, yo me siento incómodo. Yo también. Claro, porque cómo vamos a creer este país nos ha abierto las puertas, nos ha hecho exacto. Entonces uno debe ser agradecido. No, y no todo el mundo puede lograrlo. Exactamente. Por eso te hacía referencia a todas esas personas que están en la frontera. Probablemente unos pasen, otros no pasen, pero vienen con una maletita y ni siquiera, con una bolsita plástica. Con una mochila llena de sueños. Una mochilita llena de sueños. Que se quedan a veces ahí. Que se quedan a veces ahí. En la mochila. No, yo me alegro mucho de que hayas luchado por todas las cosas que quieres y sé que tú vas a llegar muy lejos. Muchísimas gracias. Más de lo que, de todo lo que has hecho. De hecho, estar aquí, en este país, y estar haciendo lo que estás haciendo, ya es un éxito. Definitivamente, claro que sí. ¿Y cómo te ves tú proyectado de aquí a 10 años? Pues me veo ya entrando a una tienda, que tú entres a una tienda ya en racket de mi marca. Eso es lo que quisiera, un futuro. Y nada. Y cuando hablas de una tienda dirás que como una tienda de esas por departamento grande. Por departamento y que vayas a otro estado, que vayas a otra ciudad, que vayas a otros países. Ese sería un sueño increíble para mí. Yo siempre le digo a la gente que cuando uno se imagina las cosas, tiene que trabajar. Porque todo no viene del cielo solamente soñar. Es un trabajo muy duro y uno no puede desanimarse y tiene que prepararse. Constancia y perseverancia. Perseverancia y preparación, Henry. Exacto, claro que sí. Porque las cosas empíricamente no las van a poder hacer sin estructura y organización. Exacto, sí, definitivamente. ¿Y? Y cambiando la mente, porque uno viene con una mentalidad de nuestros países que tú sabes que a veces tienes que adaptarte a otras comunidades. Yo estoy trabajando con diversidades de países, de muchos países. Tú sabes que aquí hay como venezolanos, como cubanos, como colombianos. Y toda esa gente es clienta mía. Sí, o mureños, nicaragüenses. Y eso es bonito, claro que sí. De eso es lo que me encanta de Miami, la diversidad. La diversidad, exacto. Yo estuve viviendo en España, me encanta España y de hecho espero retirarme en Málaga, que es una ciudad muy bonita. No sé si has ido. No, pero quisiera conocer. Sí, bueno, pues cuando quieras te pongo en contacto con mi gente que está por allá. Con tu contacto para ir, claro que sí. Son personas que promueven eventos allá y sería súper. Yo quería ir con una guía turística que te vendía en el paquete, que te enseñaba en algunos lugares y eso porque para ir sería con alguien o que conoces. Sí, pero no es tan complicado porque todo el mundo habla español. Sí, pero es mejor. ¿Tú te atreverías ir sola? Yo me he ido sola de viaje. ¿Ah, sí? Sí, fíjate, yo he ido a Marruecos sola. ¿Y qué tal te ha ido? Buenísimo. Ah, mira. A pesar de que son unas culturas un poco extrañas. Por eso te digo, porque a veces hay... Diferentes, pero estamos hablando ya de extremos. Marruecos es Marruecos. Sí, definitivamente. Que las mujeres van detrás de los hombres y te cambian las mujeres por unos camellos y cosas así. Sí, pero bueno, yo soy un poco atrevida. Pero a lo que hago referencia, yo viví en España, estuve viviendo cuatro años, me encantó, pero me regresé. Porque de verdad la diversidad de la cultura de Florida, de Miami, de la gente, de la comida, de todo. Y a veces no nos damos cuenta, vivimos en un lugar tan espectacular, admirado por mucha gente. Yo fui a Reno, Nevada, a un fashion show, y yo entraba a los lugares y entonces, discúlpame, lo que pasa es que no vengo de Miami. Miami decía, yo me muero, así lo decía, me muero por conocer un día Miami, por vivir me morí así. O sea, que a la gente le encanta. Uno tiene que valorar las cosas y todos los días que uno se levante, dale gracias a Dios. Nos damos cuenta de que vivimos en un lugar maravilloso, que las playas son espectaculares, una de las mejores del mundo. Sí, sí, señor. Espectacular. Entonces, qué bendición eso es. Y la cultura, la gente, la diversidad, a mí eso es lo que me tiene enamorada y atrapada de Miami. Porque de lo mismo te encuentras un haitiano. Te encuentras una persona, yo quiero comer esa comida haitiana, jamaiquina, brasileña, hondureña, las pupusas. Ay, qué rico. De todo lo consigues aquí. Y en cambio, allá en España, yo estaba en una época antojada de comida peruana, no conseguía por ninguna parte en Málaga comida peruana. Y yo, ay, los cubanos, a mí yo extrañaba a mi gente de Cuba. Y de repente voy a Marbella, estaba lo que llaman un chiringuito, que son esas cositas que ponen en la playa, un tarantín ahí que venden cosas. Y de repente veo así, yo, ranchón cubano, por Dios, en Marbella, que toda esa zona es una zona súper elegantísima. Y yo, mi amiga española, no me friegue, en serio. No, hombre, vamos al ranchón cubano. ¿Y era cubano? Era cubano. Y bueno, conocí a esa gente de ranchón cubano que tenían ahí música en vivo y todo. Bueno, me empaté con otros contactos cubanos en Málaga y bueno, me hice un poco de amistades cubanas. Ah, mira, qué súper. De una comunidad cubana, pero nunca como Miami. Miami, imagínate. Miami es Miami. Miami es Miami, definitivamente. Y entonces, después de este fashion show, ¿qué tienes programado? Después de este fashion show, pienso darme un, tú sabes, pasar mi vaca, exacto. Mis navidades, mi año nuevo con mi familia, a lo mejor voy a mi país, por allá un tiempo y luego empiezo a trabajar en enero. En enero empiezas con todas las pilas. Exactamente. Bueno, por lo que me acabas de decir. A cargar baterías para empezar el nuevo año con nuevos proyectos y con nuevas metas. Pues yo me alegro muchísimo y me siento muy orgullosa de todos tus logros y le mandas un besito y un fuerte abrazo a tu mamá. Muchas gracias. Porque tu mamá representa a todas esas mujeres trabajadoras que vienen aquí a este país a abrirle camino a sus hijos. Definitivamente. Bueno, pues nada, me dio mucho gusto estar aquí contigo y compartir con nuestra gente. Sí se puede, señores, miren este hombre y van a ver toda su colección cuando nosotros vamos a cubrir ese evento porque no nos lo vamos a perder. Va a estar muy bonito y él es una representación y su mamá de todas estas personas que vienen aquí a abrirle caminos a otros inmigrantes como nosotros. Muchísimas gracias, Henry, por estar aquí y compartir tu historia. A ti, te lo agradezco nuevamente. Y te esperamos pronto con todas esas ideas que las vas a compartir aquí en Primicia en mi programa Aquí Entre Nos de todos los proyectos nuevos, de tus velas, de tus otras cosas que tienes ahí guardadas. Todo eso lo voy a traer por aquí. Lo vas a ver el día 23 de octubre. Qué bueno. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Aquí Entre Nos. Y como siempre traemos historias que motivan a ustedes, nuestros televidentes. Sí se puede. Este es un país de oportunidades. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. No necesita crédito perfecto. Existen programas con inicial baja. Lo ayudamos con todos los trámites en un mismo lugar, hasta entregarle la llave de su casa. Ah, y su mudanza corre por cuenta nuestra. Isabel Cristina Martín, con más de 25 años de experiencia en compra, venta y alquiler en el sur de la Florida. Hoy en día, con tantas facilidades y tasa de interés tan baja, no tiene sentido seguir botando el dinero en renta. Una casa nos da seguridad y es una fuente de ahorro. Llame ya para una consulta gratis. Isabel Cristina Martín, su rivaltor de confianza. ¿Cansado de pagar renta excesiva y botar el dinero en una casa que no es suya? Y de pronto viene la mudanza perdiendo todo lo invertido. Con mucho menos de lo que usted cree, puede comprar su casa. Piense. Si usted paga una renta de 2 mil dólares, multiplíquelo por 12 meses y que le da 24 mil dólares. Y si eso lo multiplica por 10 años, ¿qué tenemos? El resultado final es la casa de sus sueños. No necesita crédito perfecto. Existen programas con inicial baja. Lo ayudamos con todos los trámites en un mismo lugar, hasta entregarle la llave de su casa. Ah, y su mudanza corre por cuenta nuestra. Isabel Cristina Martín, con más de 25 años de experiencia en compra, venta y alquiler en el sur de la Florida. Hoy en día, con tantas facilidades y tasa de interés tan baja, no tiene sentido seguir botando el dinero en renta. Una casa nos da seguridad y es una fuente de ahorro. Llame ya para una consulta gratis. Isabel Cristina Martín, su rivaltor de confianza. Isabel Cristina Martín, su rivalor de confianza.